¡Hey, México! Ah, ¿qué pasó, España? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Oye, carnal, ya me enteré que ya vas a cambiar de presidente. ¡Felicidades! Sí, güey, el primero de octubre ya sube la Cheiva como presidenta de México. ¡Ajuevo, güey! ¡Qué emoción! ¡Tu primera presidenta! ¿Es correcto? Oye, güey, pues, este, avísame qué rollo, ¿no? ¿Dónde va a ser la peda? ¿Qué quieres que lleve? ¿Unas tapitas? ¿Un vinito? ¡Ah, eso! Sí, sí, creo que ya le avisaron a Marruecos de que sí pueden asistir a la fiesta. ¿Cómo que Marruecos? ¡Yo no soy Marruecos y bien lo sabes! Ah, pensé que ya eras Marruecos Premium. ¡Chistosito! No, güey, ya, en serio, por favor, dime dónde tengo que ir a la fiesta. Obviamente tengo que estar ahí. Bueno, ya, a ver, tranquilo, ya le mandé su carta de invitación al presidente Pedro Sánchez. ¿Pero por qué se la mandaste a Pedro si Pedro no es el jefe de Estado? El jefe de Estado es el rey Felipe VI. ¿El rey Felipe VI es tu jefe de Estado y no tu presidente, Pedro? ¿Pero no que el rey no hace ni madres? No, güey, el rey aquí en España sí tiene funciones y no es tan zángano como los reyes británicos. De hecho, es el mayor representante en las relaciones internacionales. Así que, pues, tienes que invitarlo a él. Híjole, carnal, mira, me encantaría invitarlo, pero resulta que tu rey tuvo ciertos roces ahí con, pues, el gobierno actual en el 2019. Y la neta, no lo queremos aquí. ¿Cómo que lo quiere la rey Felipe VI? ¡Uy, ya volí a este madre! ¡Es Gibraltar! ¡Aaah! Güey, pues, es que el presidente le pidió a Felipe VI que, por favor, pidiera disculpas por todo el desmadre que hizo en los tiempos de la colonia. Y, pues, Felipe VI lo vistió. Entonces, pues, la neta, el gobierno actual se sintió y por eso no está invitado. Pues, obviamente, no nos vamos a disculpar por algo que pasó hace 500 años. Y, güey, de todos modos, tú ni siquiera existías en esa época. O sea, güey, la petición es que no te disculparas directamente con México, sino con los pueblos indígenas que viven aquí, que, de hecho, pues, sí existían y siguen existiendo. Aparte, güey, en ese entonces yo ni siquiera existía tampoco porque era el imperio español y yo ahorita soy el reino de España. O sea, somos totalmente diferentes. Hasta presidente tengo. Pues, ¿qué te digo, carnal? Ofendiste al gobierno actual y al Chile son resentidos. Así que, güey, si tú quieres, pues, mandar una delegación a la toma de protesta de la nueva presidenta, manda al presidente Pedro, güey, para que, pues, podamos seguir teniendo estas relaciones bilaterales en relaciones internacionales. Déjame te digo que si no está invitado el rey Felipe VI, entonces no habrá delegación española en la toma de protesta. Bueno, de todos modos puede ser que llegue a la delegación de Marruecos, pues, puede llegar también representación tuya. ¡Oh, maldito resentido! O sea, Chile, sí estoy resentido, pero no directamente contigo, sino con la familia Borbona del rey Felipe VI. ¿Qué tienen que ver los Borbones con esto? Pues resulta que en 1821, tras la independencia de México y la creación del primer imperio mexicano, los mexicanos le ofrecimos la corona al rey Borbón Fernando VII. ¿Cómo? ¿Ustedes querían que el rey de España, Fernando VII, fuera el emperador de México cuando se independizaron? Sí, güey, le ofrecimos la corona mexicana en bandeja de plata. Inclusive le dijimos que si no quería gobernar él, pues, que gobernara uno de sus familiares Borbones, pero no quisieron. Así que, pues, al Chile nos sentimos y por eso subió a Agustín Iturbide como el primer emperador mexicano. ¿Me estás diciendo que por culpa de un berrinche de la familia Borbona tú dejaste de ser parte de España? O sea, igual no hubiera durado tanto porque hubo un movimiento antiimperialista unos añitos después, pero, pues, sí, básicamente. ¡Cale! Pero mira, güey, si tú me preguntas, la neta le estoy haciendo un favor al rey Felipe VI, porque aquí en México a los emperadores y a los reyes europeos no les va nada bien. Nada más pregúntale a Austria cómo le fue, pues, al último emperador que mandaron por aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, sí, le fue bastante mal, este, se lo quebraron. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!